Ayúdame, ayúdame hermano, se va a morir mamá No sé señor No sé señor Retírese por favor Llámenlo Llámenlo Llámenlo, 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 llámenlo La placa del auto Está muerto Señora, tiene alma ¿Yo tengo alma? ¿Sabes pensar? Él no puede servir El policía puede subir La tengo yo ¡Aguida! 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 ¡El hospital que llevo miejsce con la policía! ¡Au, qué por favor! ¡Aguidame, de la hospital, de la ciudad! ¡Cuidado señores, permiso! ¡Por favor, señores!